Queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la Feria del Disco. La radio, sin lugar a dudas que la radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más importantes que existen. Hace un tiempo donde fue desplazada quizás la radio por la televisión, pero el auge de los últimos tiempos y de los últimos años nos sigue diciendo que la radio sigue siendo importante, sigue estando ahí y sigue siendo uno de los medios de comunicación más rápidos que existen. Hoy día Radio Tierra lanza su nueva programación y para eso nos acompaña su directora María Eugenia Mesa, Débora Bailey, conductora de un programa que se llama La Cuerda, también Marcela Medel, que conduce un programa que se llama Astrolabio, también se encuentra con nosotros Francisco Alcolado, de Signos Vitales, y Constanza Farías, programadora de la radio Tierra. Todos caben en la Tierra, es el eslogan de esta emisora. Estamos muy contentos con la Feria del Disco de tenerlos acá y voy a dejar a nuestra creadora y fundadora, la señora Marta González, para que les dé la bienvenida a todos ustedes. Buenas tardes. Muy contenta de que se dé inicio a un programa diferente en Radio Tierra. Radio Tierra se caracteriza por hacer cosas diferentes. Son mujeres casi todos, y tienen un programa muy ameno, su programación en general es muy amena y entretenida. Yo de verdad les doy la bienvenida y ellos van a contar qué es lo que van a hacer ahora. Voy a dejar a su directora María Eugenia Mesa para que nos cuente. En primer lugar, dar las gracias a la Feria del Disco por habernos recibido tan cordial y gentilmente aquí en su casa, la casa que de alguna manera es de todos y de todas, igual que lo que pretende ser Radio Tierra. Nuestro eslogan, como bien decía Francisco, es todos caben en la Tierra, y la idea que tenemos nosotros es cada vez más en nuestra programación ir haciendo realidad esta frase que no sea solamente un eslogan, sino que sea carne y palabra y música en el día a día en nuestra programación. Les quiero dar las gracias, evidentemente, a mis colegas y amigos periodistas que están aquí presentes, y del mismo modo también a dos personas del directorio de la radio que han venido a acompañarnos en este caso, que son Mónica Herrera y Perla Wilson. Ya te cambié el nombre. No, no te lo cambié, no, no te lo cambié. No sé por qué me pasa eso de repente. Bueno, yo les quería contar algunas cosas que son un poco el marco en el que se mueve la radio. La primera de ellas es que la radio pertenece, tenemos nosotros un estatuto de alguna manera distinto al común de las radios comerciales, puesto que pertenecemos a una corporación de derecho privado que se llama La Morada, que es una corporación sin fines de lucro dedicada al desarrollo de la mujer y orientada a promover la acción y el pensamiento de las mujeres en nuestro país. Por lo tanto, la radio tierra básicamente es una radio de servicio. Esto no quiere decir que sea una radio fome, no quiere decir que estamos dando la hora o la restricción a cada instante, sino que quiere decir que toda nuestra programación está orientada a una información que sea de utilidad para las mujeres, pero también para los hombres, y que sobre todo sea una programación que tienda a abrir las mentes, a cambiar la perspectiva de vida y de pensamiento de los chilenos y las chilenas para permitirnos una convivencia mejor, una convivencia más equitativa. Fundamentalmente pensamos la radio como un espacio de participación democrática y no sexista con una mirada de mujer y es por eso que en nuestra programación básicamente somos mujeres las que tenemos el micrófono porque nuestra mirada es la mirada que queremos relevar dentro de un medio donde en general, pese a que el porcentaje de periodistas mujeres es cada vez mayor en los medios de comunicación, la mirada hegemónica es siempre la mirada masculina. En este sentido, nosotros intentamos hacer una comunicación no sexista, es decir, que si bien tenga esta mirada mujer no sea evidentemente agresiva contra el hombre, no estamos en una pelea contra el hombre, la sociedad la hacemos entre dos. Y entre dos queremos también hacer la radio, por eso que en la radio y en nuestra nueva programación tenemos por ejemplo la presencia del doctor Alcolado con un programa diario que indudablemente, él lo va a explicar, será de muchísimo interés. Nosotros hemos llevado ya un trabajo por más de seis años, nosotros cumplimos seis años hace poco tiempo, en el cual hay algunos programas que se han mantenido, uno de ellos es la cuerda, que se ha mantenido como el espacio matinal, pero lo hemos ido cambiando, le hemos ido cambiando ciertos énfasis y en este caso la principal novedad no está en el cambio del énfasis, sino que en el cambio de su conductora. Hasta este momento es Pedro Enríquez quien lo conduce y desde mañana en adelante lo conducirá Deborah Bailey, a quien le quiero en este minuto ceder la palabra. Gracias. Les voy a contar un poco en qué consiste el programa, qué es lo que yo me he enterado en realidad porque me estoy integrando recién, pero es un poco seguir la línea de la radio tierra, un programa donde estará siempre permanente la mirada de la mujer y desde la mujer, por supuesto. Vamos a tener comentaristas diarios de distintos temas, actualidad nacional, actualidad internacional, el deporte, a lo mejor algunos saben que mi fuerte hasta este minuto era el deporte, pero va a haber otra mujer comentarista de deporte que va a hacer una mirada más bien sociológica del tema. Por supuesto estará el arte y el espectáculo y se me queda algo internacional, la coreana nacional, el deporte y la salud mental de los chilenos hoy en día. Vamos a tener el micrófono abierto, un tema semanal y un tema mensual también que vamos a tratar de darle hincapié todos los días. Por lo mismo vamos a tener entrevistados distintos, por ejemplo esta semana un tema que nos está preocupando es el aumento en grados y en números contra la mujer, no sé si recuerdan el caso de una mujer que fue quemada en Talca y el agresor o el asesino fue liberado. Nos parece sorprendente eso y sobre todo nos parece sorprendente la fuerza que está tomando una movilización en Talca frente a este hecho. Ese tipo de temas los vamos a tratar durante toda la semana y otros que nos están preocupando mucho. Me imagino por ejemplo que el tema del divorcio va a ser algo fuerte durante todo este año. Y otras cosas que nos interesan a las mujeres y más que a las mujeres a todo el mundo, lo que pasa es que los espacios han estado siempre liderados por hombres y se nos olvida muchas veces que hay mujeres insertas en esos espacios. Entonces la programación va dirigida a todos, porque en la tierra caemos todos, sin olvidarnos de esas mujeres que están presentes en todas partes y es un poquitito eso. Desde mi estilo que no tiene nada de novedoso, es el estilo de una mujer común y corriente que trabaja y que vive en estos tiempos que son difíciles tanto para los hombres como para las mujeres. Una mujer que me considero un poco fanática a veces en algunos temas y que los voy a defender con el mismo fanatismo, pero en el espacio que me han dado a la Radio Tierra. Gracias, Débora. Como también es importante dentro de nuestra radio no solo el contenido de las palabras, sino que también el contenido musical, yo quisiera pedirle a Contanza Farías, que es nuestra programadora, que les explique un poco ustedes en líneas generales, evidentemente todo esto está abierto, que ustedes después hagan preguntas, que les explique un poco cómo funcionamos, cuáles son nuestros criterios de programación y la línea de especiales musicales que hemos abierto en el último tiempo. Bueno, la idea de la Radio Tierra y su música es rescatar la música de las mujeres en Latinoamérica y el mundo. Eso no deja de lado a las mujeres portuguesas, brasileras, perdón, portuguesas, británicas, italianas. La idea un poco es representar la voz de las mujeres en el mundo a través de la música. De otra manera también se intenta rescatar lo que es la música étnica o de los pueblos indígenas. Eso van a haber varios espacios que a medida que van pasando los fines de semana se van a ir transmitiendo cada día sábado. Lo otro es rescatar también la música nacional o de intérpretes nacionales que por motivos polémicos o políticos no se tocan en otras radios. No podemos dejar de lado tampoco lo que es el rock nacional y la participación de las mujeres en el rock nacional en Santiago y en todo el país. Lo otro es integrar la diversidad de ritmos musicales, como sería el jazz, la salsa, el rock, balada, pop. Y la idea es también poder dejar claro que los contenidos de las canciones son muy importantes. ¿A qué me refiero? A que los contenidos sociales, ojalá, y sobre todo la música de las mujeres y lo que ellas quieren decir por intermedio de este ser mujer. También preparamos especiales musicales, como por ejemplo, ¿será necesario que los delinee yo uno a uno o alguno? Algunos solamente. ¿Los tienen todos en su carpeta? Claro, entregamos una carpeta donde vienen todos los especiales musicales, donde tendremos música étnica los sábados, rock nacional o rock latino, uno, un programa que se llama MPD, que es Música Popular Brasilera, y otro que en sí la programación está dirigida a hombres y mujeres, pero con un lente de la música que hacen las mujeres en Latinoamérica y el mundo. Eso es. Gracias, Contanza. Nosotros hemos querido que esta mañana esté con nosotros Marcela Medel, porque ella representa un programa que para la radio tierra tiene muchísima importancia. Esto no quiere decir que los demás no lo tengan. Lo que pasa es que generacionalmente, y además por problemas de vinculación con el movimiento que ellos representan, tiene mucho que ver con mucha de la gente que está en la radio. Y además es simbólica su presencia acá, en el sentido de que hay varios programas en la radio que no están hechos por una sola persona o por un equipo de una o dos personas, sino que están hechos en colectivo. Marcela Medel representa aquí al colectivo de lo que fue la Agrupación Cultural Universitaria en la Universidad de Chile en los años 80 y el programa Astrolabio. Bueno, como dijo María Eugenia, el programa Astrolabio la verdad es un programa generacional. De una generación que pasó por la Universidad de Chile en años muy difíciles, la Agrupación Cultural Universitaria, como dice su nombre, reunía talleres culturales dentro de la universidad donde se hacía teatro, se hacía música, se hacía literatura, se hacía pintura. De esa agrupación hay exponentes sobresalientes, ya sea en la música, como el Santiago del Nuevo Extremo, Chuan Quinilo, Eduardo Peralta, y se me quedan muchos más. Dentro de la literatura está Diego Muñoz, Ramón Díaz Eterovich, mucha gente que siguió por la senda de la cultura. Y este año estamos celebrando los 20 años de la formación de esta Agrupación Cultural Universitaria y decidimos compartir esta linda aventura de este programa que se llama Astrolabio. Un astrolabio es un instrumento de navegación que a través de las estrellas se guía como para seguir el rumbo y nosotros pensamos que este astrolabio a nosotros también nos está guiando nuevamente en algo que queremos no olvidar. También queremos estar presentes y tener siempre memoria de lo que fue y de lo que fuimos. Entonces estamos celebrando a través de este programa que hemos querido como aportar en esta hora que tenemos de 7 a 8 de la noche todos los días viernes. Tenemos un entrevistado, tenemos un espacio que se llama Mateando con la Agua, donde tomamos mate con el entrevistado, un poco pensando en poner al entrevistado en una situación más cotidiana, más cercana a nosotros. Hemos tenido la suerte de tener invitados fantásticos, la semana pasada tuvimos a Patricio Manz, no, la semana antepasada a Patricio Manz, esta semana tuvimos a José Balmes, hemos tenido a doña Gabriela Pizarro, en fin, hemos tenido realmente mucha suerte porque además los entrevistados tienen que ver mucho con el mundo de la cultura que es lo que nos interesa a nosotros y ellos también han tenido mucha relación con nosotros en aquella época, digamos, en la época de los años 80, que eran muy difíciles. Entonces ha sido muy bonito reencontrarnos con ellos. También hay un espacio muy simpático que dura aproximadamente 10 minutos, que es un radioteatro, que se llama A Micrófono Abierto, que la verdad es un radioteatro bien distinto a los radioteatros tradicionales. Se sale un poco de los márgenes, donde se usa mucho la sátira, nos reímos de nosotros mismos, de las situaciones que nos toca vivir. Bueno, y eso es más o menos un programa. Tenemos música de la época, hemos hecho algunos especiales también, depende de la fecha que nos toca, hicimos un especial 18, donde hicimos una pequeña peña dentro del estudio, y ahora para el 12 de octubre también hicimos un programa especial. Y así esperamos estar hasta el final de año acompañando y estamos muy contentos de estar en Radio Tierra, porque nos hemos sentido absolutamente integrados con ellos y ojalá sigamos trabajando juntos. Nosotros esperamos lo mismo. En esta idea de la radio del servicio, tenemos nosotros una franja en las mañanas, donde el público que nos escucha puede llamar a diferentes programas para enterarse de diferentes cosas o pedir por sus derechos. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama justamente Tenemos Derecho, realizado por dos abogadas que plantean todas las situaciones posibles que tienen que ver con los problemas legales de la mujer, y que tiene evidentemente el micrófono abierto para las consultas. Tenemos también un programa realizado por CERNAC, que lo realiza Elena Gaeta, la periodista de CERNAC, sobre los derechos de los consumidores. Hay dos analistas de economía que le dan vuelta al tema económico en palabras bastante simples, de tal modo que hasta el más común de los mortales podamos quedar enterados de qué es lo que se cocina en términos económicos en este país y en el mundo. También con micrófono abierto. Y dentro de esa línea de servicios, donde entra el programa de Francisco Alcolado, que iba originalmente una vez a la semana y que ahora a partir de mañana va a ir todos los días. Y que Francisco nos irá a explicar ahora de qué se trata. Hola, Signos Vitales comenzó en enero de este año y después de nueve meses está de parto y da a luz la segunda parte de Signos Vitales, que es ahora un programa diario. Yo soy médico formado por la Universidad de Chile y en el momento que vivimos, en el año 97, fin de milenio, están enfrentadas dos culturas, dos maneras de pensar bien claras. Vivimos en una ciudad contaminada, vivimos en una ciudad competitiva, donde hay mucho exitismo, donde hay muchas ganas de triunfar. Y la calidad de vida, lo que es lo afectivo, lo que es el reposo, lo que es el ocio, lo que son los áreas verdes, lo que es centrarse en uno mismo, se ha ido disminuyendo con esto que llamamos modernidad. Signos Vitales intenta hacer un puente entre dos miradas de nuestra vida. La mirada, digamos, consumista y la mirada solidaria. La mirada que ve a la naturaleza como artículos de consumo que transforman los árboles en dinero y la mirada que ve a la naturaleza como parte esencial, como una prolongación de nuestra alma. La mirada que ve a la medicina científica, tradicional, de las drogas, los remedios y la consulta de 10 minutos en un policlínico. Y la mirada que ve a la otra medicina, la medicina más centrada en la persona, la medicina humanista, la medicina psicológica, la medicina que se preocupa de la alimentación, de la calidad de vida de las personas. Por eso el subtítulo de Signos Vitales es Ciencia y Espíritu. Construyendo un puente para dos miradas. Estas dos miradas que existen y que están disociadas y que de alguna manera intentamos juntar espíritu y ciencia. A través del programa han pasado invitados como Humberto Maturana, como Gastón Sublet, como Guido Girardi, como Douglas Tompkins, han pasado psicólogos, han pasado médicos y cada programa tiene un tema, un tema central que se analiza y el tema va siempre con una música que tiene que ver, se trata de ser como una performance, un programa redondo. Se conversa mucho de cuentos, de historias, de mitología, se analizan mitos y se interpretan. Es un programa bastante diferente. En la nueva modalidad, Signos Vitales va a tener un día dedicado a cada cosa. Por ejemplo, los lunes van a haber siempre un invitado médico, donde se va a tratar problemas de medicina, neurología, dermatología, la medicina actual en Chile, qué está pasando, siempre con consultas abiertas del público. Los martes se intenta establecer un puente entre lo mágico y lo científico y se juega con oráculos, se juega con astrología, en este ítem ha estado Jaime Ález, ha estado Jarinam, se hace un puente un poquito entre lo esotérico y lo científico, también con consultas de la gente, intentando hacer un poquito psicología, intentando sacarle a la persona con una palabra, con una descripción, la espina que tiene en ese momento en su corazón. Los miércoles se conversa sobre el nuevo paradigma que está surgiendo, fin de milenio, hay una nueva cultura en las catacumbas de esta ciudad que quiere surgir y que en 50 años más va a ser la cultura, que todos vamos a ver como natural, como normal. Entonces se lleva a personas que piensan, que comunican este nuevo paradigma. Los jueves se hace medicina alternativa, la otra medicina, medicina oriental, medicina ayurvédica, alimentación, naturismo, chatsu, acupuntura, con invitados de esa área y también con preguntas del público. Y los viernes es un día como más lúdico, más mágico, donde se cuentan historias, se ponen músicas que tienen que ver con esas historias, cuentos infantiles, mitos japoneses, mitos griegos, y se interpretan a la luz de lo cotidiano. Esos son signos vitales, los signos vitales de nuestra modernidad, de este tiempo que estamos viviendo. ¿Puedo preguntar de qué horario? El programa va todos los días al mediodía, va del mediodía a la una de la tarde, una hora. Antes de ofrecerles la palabra para las consultas que tengan, quiero contarles que entre medio de ustedes confundidos, hay dos personas más que hacen programas acá en la radio, que son programas que ya teníamos en el aire, una de ellas es Olga Valderrama, que se me perdió, estaba recién por aquí, que hace el programa Ligero de Equipaje, junto con Antonio Vargas, que sí está ahí muy con su pelo largo, para que lo identifiquen. Ellos hacen un programa misceláneo en la tarde, que intenta unir también varios aspectos de la realidad nacional, en un plan entretenido. No quiero decir con esto que el resto de los programas no lo sean, sino que el programa de la tarde es como dice su nombre, Ligero de Equipaje, es más liviano. Sin por eso perder su contenido. Y está también Jorge Silva y Alberto Castelli, que son los responsables de un programa bastante distinto que tenemos en nuestra programación, que se llama Vidas de Hombres, y que es darle la vuelta a las historias de hombres desde el punto de vista de la nueva masculinidad. Nosotros pensamos como radio de mujeres, que no conseguiremos jamás cambiar toda esta violencia en contra de las mujeres, toda esta situación de discriminación, si nos integramos a los hombres y conocemos también su perspectiva, sus problemas, y a través de eso poder llegar a entendernos mejor como seres humanos. Por lo tanto, si ustedes también quisieran hacerles preguntas a ellos, ellos están por ahí escondidos allá atrás. Yo les quiero contar que la programación de la radio sigue incluyendo programas que para nosotros han sido por mucho tiempo bastante clásicos, como el Real Ritmo de América, que hace Pedro Enríquez, que además tiene un horario extendido ahora, y que va a ser también una hora antes de su programa, en la cual va a tener también el teléfono abierto para un tema de mujeres, para que las auditoras que le tienen mucho cariño lo puedan seguir llamando. Mantenemos nuestra programación de fines de semana con algunos programas bastante especiales, como Italia con Amore, por ejemplo, que hace Anitodone, o el programa El Tango y Tú, que lo hemos extendido a dos horas. Hay muchas cosas más, pero la verdad es que sería latero si yo las explicara, y la tienen cada uno en su carpeta. Así que, si alguien quiere en este minuto preguntarle algo a alguna de las personas, tanto de aquí adelante como de allá atrás. Aquí está el micrófono. El micrófono está por ahí. Débora, esta incursión en Radio Tierra, ¿es porque te sientes identificada con... partiendo desde el eslogan de la radio? Sí, por supuesto me siento identificada con la línea editorial de la radio, y yo tuve una incursión en radio ya el año pasado, si no me equivoco, en un radio concierto, y me gustó trabajar en radio, no lo había hecho nunca, me gustó la inmediatez, la rapidez, el contacto inmediato con la gente, y porque creo que llegó un minuto ya en mi vida en que necesito un poco más de retroalimentación con mujeres. Casi siempre he estado destinada al público, ha sido mayoritariamente masculino, y me falta un poquitito más de feedback, no sé, de mayor comunicación con las mujeres. Básicamente, y esto es un poco mezquino por mí también, porque estresa, agota, cansa mucho lo otro, el estar siempre un poco en pugna, en discusión, peleando, discutiendo, todo lo otro. Bueno, entonces creo que esto es más que un trabajo, para mí va a ser un espacio de descanso, bien tomado, claro, pero me va a retribuir absolutamente, me va a... voy a estar mucho más tranquila de todos los años que llevo peleando en otras partes. en el deporte, que es un campo mayoritariamente masculino, y sobre todo el fútbol, donde es un templo masculino, y yo me metí a pura porfeada. Entonces, no pretendo dejar lo otro, pero sí esto, tomármelo con mucho mayor calma, y recibir mucho más de lo que yo puedo dar. Marcela, ¿esta es tu primera experiencia en radio? Sí, la primera experiencia en radio. ¿Cómo la ves? Me encanta, es como estar en el teatro, tengo la misma sensación, es como salir a escena esa hora, y estar ahí a mil, y entretenido, la verdad es que me ha encantado. Oye, Eugenia, ¿cómo va esa publicidad alternativa? Pues ahí estamos con Nelly Orellana, que está por allá atrás, intentando conseguir mayores auspicios desde ese punto de vista, pero yo creo que nos ha ido bien, que nos hemos ido instalando en un espacio distinto, y sin querer con esto, de verdad, desmerecer ningún otro mensaje comunicacional, la verdad es que nuestra perspectiva con la radio, de hacer una radio entretenida, pero con mucho contenido, es ya de por sí algo distinto a lo que la gente puede encontrar en el diario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuela Redondo, Débora, ¿cómo estás? Puesto a saludarte, Marcela. Yo tengo una pregunta que estaba revisando, un poco lo que es la carta de programación, y sin lugar a dudas, que bueno, como productor de uno de los programas dentro del género cultural folclórico, que se llama Raíces y Tradiciones de Chile, siempre a nosotros como producción nos ha preocupado el hecho de que hoy en día estamos viviendo demasiado en relación a elementos foráneos, tanto de las empresas que se dedican a la parte publicitaria. Eso está conllevando también a que se estén adoptando y adaptando ciertas formas y estilos de vida que no representan principalmente nuestra idiosincrasia como chilenos, y también nos está sacando de un contexto y nos está llevando a un sistema violentista. Me gustaría saber si alguien de ustedes me pudiera responder, porque estoy viendo acá que se llama, una parte se llama Territorio Imaginario, que aborda los temas sobre la cultura chilena. ¿Hay un espacio, hay posibilidades de que esa cultura se tenga un mayor conocimiento hacia los auditores de saber más de quiénes somos, cómo somos y hacia dónde vamos? Bueno, la idea es que esa pregunta que tú haces no tiene respuesta en sí en Territorio Imaginario, tiene respuesta a lo largo de toda la programación de la radio, porque nuestra idea es justamente eso, ayudar a construir un imaginario real de lo que es este país, no de esta suerte de imagen exitista y falsa de los jaguares de Latinoamérica que apenas llueve un día y medio, ¿verdad? nos ahogamos. Entonces, esta idea que tú hablas de tener una mirada cultural distinta está en todos los programas y está en toda la programación musical también. Justamente nosotros tenemos este programa que se llama el Ritmo de América donde está concentrada si tú quieres la programación de música chilena de raíz folclórica, pero dentro de toda nuestra programación musical la música chilena está presente y estos valores, estos valores que tú hablas de intentar una comunicación no violentista, una comunicación que realmente nos contacte con quienes somos verdaderamente las chilenas y los chilenos es lo que anima todos los programas de la radio, cada uno de ellos en sus distintos espectros o en sus distintas parcelas, si tú quieres por ponerle algún nombre, pero la idea central de la radio es indudablemente construir, ayudar a construir este imaginario más realista. Tengo otra pregunta también que también es interesante saber un poco de cuál va a ser el contexto de la programación y uno de los temas que principalmente ha abordado en los distintos medios, generalmente los medios que trabajamos en AM estamos más preocupados, estamos más en contacto con la dueña de casa, estamos más en contacto con nuestros hijos y uno de los temas es principalmente la educación. Hoy día se está poniendo un poco en tela de juicio y no sé Marcela tú que fuiste alumna de la Universidad de Chile creo que a lo mejor tú lo puedes responder con mayor fundamento, pero el tema de la reforma educacional hoy día se está pensando en alargar la jornada educacional y no tiene digamos una base sólida de poder fomentar tanto todas las artes como la pintura la escultura el teatro mismo yo los felicito porque están renaciendo nuevamente con el radioteatro un radioteatro que todos nosotros crecimos al receptor escuchando imaginando ciertas situaciones pero son cosas que nos están estimulando a través del ministerio y hay una reforma en la cual se piensa alargar la jornada y no se le ve ningún sentido o sea si no vamos a inculcar valor y vamos a rescatar a nuestros hijos me gustaría que nos pudieras agregar algo en margen a ver pero cuál es tu pregunta específica a ver cómo piensan abordar ustedes el tema en cuanto a la educación bueno es interesante tu pregunta porque justamente nosotros tenemos no sé si el programa que viene o el siguiente el subsiguiente tenemos un programa especial sobre la educación porque creemos que es un tema fundamental que nos toca a todos yo creo que es el momento en que la gente que todos empecemos a conversar acerca del tema yo creo que la radio principalmente tiene un papel importantísimo dentro de de poder comunicarnos y decir lo que realmente pensamos yo la verdad no entiendo muy bien de qué se trata esta reforma educacional porque pienso que tiene muchos problemas o sea hay incongruencias partiendo desde que se supone que los profesores van a tener que trabajar más por la misma plata o sea de ahí para adelante podemos empezar a hablar yo creo que hay intentos de hacer cosas pero no está bien pensado dentro de los planes de estudio no está contemplado por ejemplo las clases ni de música esos son ramos casi lectivos hay colegios que casi no los tienen yo creo que dentro de la radio en cada uno de los programas se va a hablar acerca de ese tema como vamos a hablar de otros también eso es lo que te podría decir específicamente en Astrolabio yo creo que el próximo programa o el subsiguiente va a estar dedicado a la educación para el doctor Alcolado yo le quiero preguntar qué diferencia ha tenido para usted trabajar en un lugar entre comillas dominado por mujeres y usted que viene de un lugar eminentemente dominado por hombres como es la medicina en nuestro país mire mi caso personal no vengo de un lugar dominado por hombres porque yo comentaba antes hace un año y medio atrás y durante tres años estuve viviendo en la selva en contacto con etnias indígenas y conociendo otro tipo de cultura donde mujer y hombre se relacionaban absolutamente en una igualdad de condiciones y siempre he tenido mucha afinidad con las mujeres me encantan las mujeres entonces trabajar con mujeres es un placer y un agrado y en Radio Tierra lo que se intenta hacer es elevar a las personas no está en degradar en ninguna de los géneros ni masculino ni femenino sino en elevar a las mujeres para que queden en igualdad de condiciones sociales con los hombres y el programa apunta mucho a eso también a trabajar a veces a través de los mitos y las historias lo que es la sexualidad en los hombres en las mujeres lo que es la femineidad y sus mitos y las historias lo que es la masculinidad el programa también respondiendo al joven que preguntaba ya entra también en la educación porque qué es salud finalmente ahí el espectro es como más vago cuáles son los límites de la salud y del bienestar y ahí entra el medio ambiente ahí entra la educación y ahí entran muchas cosas y la prolongación por ejemplo de la jornada educacional que se está haciendo está simplemente aumentándose la cantidad y no está aumentándose la calidad el ministro dijo que estaban trayendo expertos de Singapur y de Japón para hacer a nuestros estudiantes más competitivos eso salió en el Mercurio ahora unas tres semanas cuando lo que de verdad deberían hacer es traer loncos mapuches a los colegios poner huertos relacionar a los niños con los animales sacar a los niños los fines de semana al campo a la naturaleza enseñarlos a amar a tocar no ponerlos en niños competitivos que van a luchar no es cierto y van a ganarse un puesto en una empresa sino a niños que sepan amar y tenemos los problemas de los suicidios infantiles y tenemos los problemas de la agresión de las mujeres etcétera etcétera muy bien queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación esta tarde agradecerle al doctor Alcolado a Marcela a María Eugenia a Débora y a Constanza la visita y que nos hayan contado todos los detalles de esta nueva programación de Radio Tierra mucha suerte mucho éxito y que tengan mucha sintonía los invitamos ahora a un cóctel que tenemos preparado un aplauso de buena suerte para esta nueva programación de Radio Tierra CD 130 AM